¿Has visto ya cómo ha aparecido un título? Leer tu horóscopo de hoy. Es el enlace que tienes que perseguir si deseas leer nuestro horóscopo de hoy de arcanos.com. Antes de comenzar, te hago recordar que si deseas una atención privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com, donde veas tarjetas de crédito girando y es donde debes ingresar. No tienes tarjeta de crédito, solo de débito, no pasa nada. Mientras sea Visa, Mastercard, la usas en cajero automático, ATM, supermercados. Esa te sirve sin problema alguno. Y no tengas temor, no pasa nada. 17 años venimos usando PayPal, el medio de pago electrónico más grande y más seguro del mundo. Y ya sabes, tus likes, me gusta, pulgar arriba, son de tremenda ayuda para nosotros. Es la mejor forma de expresar apoyo y gratitud. Hola Aries, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Esta es la semana 28 de 2018. Comenzaremos con el despliegue inicial de las 12 casas del tarot con los eventos más importantes en la vida de todo ser humano. La primera capa nos da información inicial, previa, que luego se va complementando con dos capas sucesivas y con ello se redondea la información. Puede haber conflictos en cuanto a dinero. Tienes que estar muy prevenido en cuanto a esto, muy atento a lo que pasa. Posible conflicto en el trabajo, algo que quizá no entiendas, no comprendas, nada mejor que preguntar. Ya veremos información adicional. Solteros, los que están buscando pareja, pues parece que alguien viene. Quizá todavía no se definan las cosas, pero pinta bien. Y parejas, hay que controlarse, hay que evitar todo exabrupto. Vamos, tratarse bonito. Veremos entonces cada uno de estos temas principales, cómo se van desarrollando. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Aries. Una persona que parece tener más poder que tú puede intentar imponer su voluntad. Esto, claro, no te caerá nada bien. Tú quieres controlar cada uno de los aspectos de tu actividad, pero reconozcamos que quizá no tienes toda la fuerza, el poderío, como para imponerte tú. Esta persona, como es natural, puede intentar controlarlo todo. No te diré que tiene mala intención de engañarte, estafarte, robarte. No, sino como consecuencia natural de su mayor intervención, pues querrá una mayor tajada, un trozo mayor de este pastel. Es usual en los negocios. De ti depende, por supuesto, aceptar o no, pero yo te digo que quizá te encuentres en un callejón sin salida y esta sea la única manera de conseguir avanzar. Trabajador, dependiente, profesional de Aries esta semana. Ciertas cosas no van a resultar como tú hubieras querido. Puede incluso que un superior te diga algo en un tono no muy amable, no muy adecuado para la situación y para todo lo que tú entregas. Pero hay que comprender que no siempre después estamos con el mejor de los ánimos y puede que este superior se haya levantado con el pie izquierdo. Pero hay que continuar. Yo lo que te digo es que hay personas al interior de la organización que percibiendo, dándose cuenta de este mal rato que te toque vivir, buscarán apoyarte, darte una mano, ayudarte a que todo sea más fácil. Quién sabe si hasta cargar algo del peso que llevas sobre los hombros. Oye, mira, esto es muy gentil, es tan amable, tan generoso. Hay que reconocerlo, agradecerlo y retribuirlo cuando llegue el momento. Solteros de Aries esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. No rechaces oportunidades en el amor porque parezca que las cosas no se definen como tú quieres desde un inicio. Si eres hombre, hay que tener paciencia, pues. Hay que permitir que las cosas vayan de menos a más. Total, si conoces recién a esta persona, no le vas a decir, oye, quiero estar contigo y ya está, que se resuelva todo. Tus prisas te las guardas. Entonces, ese deseo tuyo de acelerarlo todo, propio del signo, tendrá que ser escondido, ocultado. Porque, como es obvio, esta persona se puede asustar, se nos puede ir corriendo. Y no es lo que tú quieres, pues. Permite que las cosas se vayan dando lentamente. Aunque te parezca que haya que invertir demasiado tiempo y esfuerzo. Es así el amor, es lo que te tocó en suerte. Oye, dale gracias a la vida que te ha dado tanto. Si eres mujer. Hay gente que confunde las cosas. Que de pronto considera que una expresión tuya que parecía algo meramente amistoso, lleva a más. Y esto puede generar dos situaciones. Una de oportunidad de que pase algo. Y otra de franca incomodidad. Ah, es difícil. ¿Cómo hacemos para estar en el medio y actuar con la prudencia debida? Bueno, mira lo que va pasando. No te adelantes. No adelantes opinión. Ni digas algo. No afirmes nada. Si antes no tienes más información. Yo te digo que las cosas se pueden ir desarrollando de una manera más agradable. Sin presiones, sin exigencias, sin sospechas de ningún tipo. Pero para que esto se dé primero, tu actitud tendrá que ser de silencio. Observa. Mira qué pasa. Luego podrás elegir un camino, pero no lo elijas antes. Vale decir, no te apresures. Amor para parejas, casados, aquellos que tienen ya a alguien en su vida. Hay cosas que no se están manejando bien. Hay cosas que incluso pueden afectar el futuro de la relación. Y parecen tener que ver con el dinero, con lo material. Si eres hombre. Tu pareja te da alegría. Eso es innegable. Pero cuando se trata de estos asuntos, de cómo hacemos para repartir lo que tenemos, cómo hacemos para ciertos desembolsos que son básicos para la vida en común, puede que haya ciertos desarreglos, desinteligencias, vamos, que se esté gastando demasiado. Y esto, como es natural, a ti te enfurecerá. Que tu pareja no ayuda, no comprende, que parece obrar justamente en contra de los intereses de ambos. Sí, parece que es así. Que hay una forma de que esto deje de ocurrir sin que de por medio haya gritos ni acusaciones. También hay que actuar primero con amor. Con tolerancia. Con gentileza. Con delicadeza. Luego, el resto de cosas, apelando a la inteligencia emocional y racional, se podrán resolver. Si eres mujer. Tienes que entender que la situación de ustedes en el plano material parece que conoció mejores épocas. Y si ahora la cosa está complicada, pues, se exige de ti, de los dos, una activa participación en cuanto a ahorros. No pensar que todo es adquirir, no pensar esto, pero si solo son centavos, mentira, pues, todo va sumando. Todo después se convierte en una bola de nieve cayendo por una pendiente. Y cuando menos te das cuenta, pues, mira, la cuenta bancaria está de pronto en números rojos. No, pues, no hay que llegar a eso. Hay que controlarse. Y, sobre todo, no hay que causarle a la pareja una incomodidad que al final les afecte a ambos. Los dos tienen que controlarse en esto. Cada quien en lo suyo. Porque, además, cada quien aporta lo suyo también. Eso hay que comprenderlo. Muchísimas gracias. Todos los videos de arcanos.com tienen una manera de llegar directamente a nuestro horóscopo de hoy. Fíjate en la esquina superior derecha. Aparecerá el mensaje, lee tu horóscopo de hoy. Púlsalo cuando lo veas. Si ya no lo ves, pulsa la pantalla o detén el video. En la misma esquina superior derecha aparece un círculo con una letra I. Pulsa ese círculo. Ahora verás una fotografía y un enlace. Pulsa cualquiera de ellos. Ahora ya estás en el horóscopo de hoy de arcanos.com. Es la manera más fácil de leer cada día los siete horóscopos temáticos que tenemos para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!